... Gracias. 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 Bye. Alice. Black象. Ready to find them out of this room? What's the next for? Hi, this one. Yeah, it is. La pandemia es muy difícil para la pandemia, pero no se puede vacunar. La pandemia es muy difícil para que no se pueda vacunar. Pero es lamentable que hay personas que hacen que hay alguna dosis de vacunación. Si hay una persona que no quiere vacunarse, entonces se les da autorización. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.